Sudaca, Perú. Buen periodismo. En su estreno y la difusión, que me parece muy interesante también de comentar. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Gracias por participar. Gracias, gracias. Felicitaciones porque siempre traer a la cartelera, porque finalmente se ha logrado cartelera también comercial, es un gran logro, sabiendo todo el esfuerzo que cuesta el cine nacional, y sobre todo cuando la temática es LGTBIQ, como es el caso, ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué trata tu documental. Sí, el documental es, te tratas, o sea, como junta una serie de testimonios, sobre lo que significa ser homosexual, sobre lo que significa aceptarse, o revelárselo, contárselo a familiares, amigos, en una sociedad que aún es muy conservadora, muy machista como la nuestra. Una película, como tú mencionas, de temática LGBT, pero que creo que puede resonar quizás con todos los públicos, porque hay como una lucha de ser distinto en una sociedad que te rechaza por ser, que te discriminan únicamente por eso. Y en estas conversaciones que he estado teniendo en estos días sobre el tema, creo que hoy, más que nunca, que tenemos tanto conflicto social, está sucediendo eso. Creo que estamos viendo al otro como inferior o como distinto, básicamente por características, por ser características, ¿no? Que una de ellas podría hacer que simplemente sea homosexuales, y haya ganado una mujer trans. Entonces creo que la película habla sobre muchas cosas, sobre muchas taras que la sociedad todavía tiene. Estamos enfrentando, como bien tú dices, una crisis a nivel nacional, una crisis política, que justo nos marca un poco el cuadro de la discriminación que mencionas, el tema de todas las taras sociales que tenemos, tanto con identidad como con identidad de género, como clase, de raza, y creo, etcétera, etcétera, por nombrar algunas cosas, ¿no? Y creo que además en esta coyuntura es muy rico contar en pantalla, desde nuestra perspectiva nacional, con una película que aborde justamente uno de las aristas que tenemos como sociedad en la que tenemos necesariamente que trabajar, y de manera urgente. Esta película, como comentaba al inicio, salir del clóset, tenía entendido que iba a ser escenada únicamente en el Centro Cultural de la Católica, y nos damos con la grata sorpresa de que se va a exhibir, o que, perdón, ya se está exhibiendo, porque estamos viernes, en una sala comercial. Cuéntanos cómo fue el cambio, Alberto. Sí, bueno, como sabes, el cine peruano todavía le sigue costando encontrar espacios en cines, ¿no? Lo que está sucediendo con Willak Pierca ahorita es muy, o sea, nos entusiasma mucho a todos, porque significa que hay un público para el cine, y que quizás les tome un poco de tiempo encontrar un boca a boca, o formar una bulla, ¿no? Y que luego de eso pueden existir, ¿no? Pero si a eso le sumamos el hecho de que esto es un documental, y es un documental de temática LGBT, claramente es bastante más complicado. Entonces yo desde siempre quería mostrar la película lo más que pudiera, pero sabía que quizás el cine comercial no era un espacio en el cual iba a poder ingresar, ¿no? Pero luego de haber planeado el estreno alternativo, es que Cine Planet muestra interés por la película, por lo que estaba sucediendo un poco en redes sociales, que la gente estaba viendo mucho el tráiler, ¿no? Y de hecho una vez que Cine Planet anuncia el estreno, el tráiler tiene muchísimas miles de vistas ahí, ¿no? Y es una cosa que a mí me parece increíble, porque veía como contenidos de otras películas, no sé, gato como Otas, Avatar, o sea, muchas películas muy grandes que no alcanzaban la cantidad de vistas que tiene nuestro tráiler en el Instagram de Cine Planet, por ejemplo, ¿no? Y eso me pareció muy bonito, porque además Cine Planet no planeaba estrenarnos en tres cines, sino que estrenamos en uno solo, de pronto por la bulla que ha generado decidió ampliar su exhibición, ¿no? Se estrenan en tres salas, está pasándose ahorita en San Miguel, en Cine Planet Norte, y en Cine Planet Món del Sur, lo cual me parece maravilloso también, porque termina de ampliar la posibilidad de ver películas, porque normalmente este tipo de películas las suelen programar, no sé, en la cita de Miraflores, en la Lima, más progresista, más A-B, y entonces creo que es bueno de que la película se pueda ver en otros espacios. Oye, pero de verdad, felicitaciones, porque eso es un logro muy importante, y como decía justo, a puertas ya del estreno, ¿no? Yo he tenido la suerte de ver la función de prensa, este documental, además quiero recordar para quienes nos están viendo que Alberto Castro ya viene haciendo un trabajo en la cinematografía anterior con Invasión Drag, ¿no? Que además has hecho crítica también de cine, Aleita, y que también estás preparando un tercer largometraje, creo que es Lima Arde, o Arde Lima, perdón, si no me equivoco. Y entonces llegamos a ver, como decía el documental, en la presentación de prensa, y creo que entre otras cosas, además de abordar este tema tan necesario, es un documental que tiende a sensibilizar por el tú a tú que estás planteando, ¿no? ¿Cómo llegaste a la selección de estos personajes que vemos en pantalla, que como bien escuché, habían sido creo tres veces más de la cantidad que se ven, pero ¿cómo seleccionaste quiénes finalmente, o cuál era, digamos, el perfil de los personajes que han salido del clóset y que nos comparten su experiencia en este documental? Fue un proceso un poco difícil, ¿no? Porque tampoco es que tenía a la mano infinitas posibilidades por lo que implicaba mostrarse frente a una cámara y saber que eso eventualmente podía verse en cines, en festivales, podía difundirse de la forma en la que se está difundiendo ahora, ¿no? Sobre todo en una sociedad que aún es muy violenta con la comunidad, exponerse de esa forma puede llegar a ser peligroso. Entonces, no es que tenía tampoco filas larguísimas de gente que quería contar su historia, el proceso fue un poco avanzando despacio, buscando, pasándonos la voz, tratando de buscar gente distintas, ¿no? Que no necesariamente vivieran en los mismos distritos o que no tuvieran las mismas edades, ¿no? Y en el camino, claro, mientras grabábamos el documental había algunos que ya incluso ya estando con la cámara en frente se protegían mucho y quizás no revelaban cosas que necesitábamos que contaran o que se notaba que estaban disimulando o siendo un poco cautos a la hora de conversarlo, ¿no? Y ya eso luego incluso cuando estábamos editando a algunas otras personas que habiendo grabado me dijeron oye, sé que grabé contigo y te dije que todo bien con eso pero hoy no me siento cómodo y eso también es completamente válido, ¿no? Porque salir del clóset al final es un acto muy personal, ¿no? Y grabarse de esta forma y exponerse de muchas formas estaban saliendo una vez más del clóset y uno puede obligar a nadie a salir del clóset, ¿no? Entonces sí, fue un proceso largo, difícil y bueno, no solamente por el lado de la aceptación de los testimonios, ¿no? De que ellos quisieran salir, sino también porque a la hora de editar también uno tiene que entender qué cosas va a privilegiar sobre otras, ¿no? Qué historias quizás se parecen demasiado a otras, qué historias no necesariamente estaban aportando al gran panorama que quería dibujar, ¿no? Porque al final la película no pretende decir qué significa salir del clóset como algo estanco y único y una única definición, sino que pretende demostrar que salir del clóset es un proceso complejo, es un proceso que duele mucho, pero es un proceso que a la vez libera mucho, ¿no? Y es un proceso muy único, o sea, creo que existen infinitas salidas del clóset y cada uno va a vivir una salida del clóset distinta, pero quizás a través de eso, a lo largo de esos testimonios va a encontrar cosas con las cuales se siente identificada y hay otras que quizás no, pero en general en todas va a encontrar algo que va a razonar como un punto. Y justo con lo que mencionas, ¿no? O sea, creo que lo importante además de lo que se ve reflejado en pantalla es esa necesidad de ver esta cultura de la discriminación en la que estamos acostumbrados todos, ¿no? Porque por algún motivo nos han enseñado siempre a discriminar sea por cualquier razón de sentido de superioridad, pero justamente ver cómo una sociedad tan hostil y a veces tan retrógrada puede tener argumentos tan absurdos como para discriminar un tema de identidad sexual. Entonces, creo que más allá, yo no lo vi así como que cuáles, digamos, son las formas como debe salir una persona del clóset, sino mira cómo estamos viviendo en una sociedad a veces tan violenta y agresiva en sus formas, en su contenido, que una persona que tiene una identidad distinta a la mayoría tiene que ver, tiene que verse en esta situación, ¿no? y creo que han habido testimonios de hecho todos muy ricos, pero algunos que son potentemente más dramáticos que otros y me imagino que también lo tienes bien mapeado porque yo comentando con algunos colegas nos dábamos cuenta que había más intensidad en el dramatismo en algunos que en otros, ¿no? Cuando tú elegiste, y disculpa que insista un poco en esta parte, cuando tú elegiste a estas personas que han salido en el documental, ¿te fijaste algún perfil en particular? Además, digamos, de que puedan contar su historia, como bien has mencionado, que no se parezcan, pero en algún perfil en particular? La verdad, no, no, lo único que sí estuve claro y de hecho hay algunas historias que quizás eran, había una, creo que era muchísimo más dramática, más violenta, más eso que no pasó, creo que también tenía que ver un poco con que, creo que un lugar como hubiera sido esto, caer en un únicamente lo, o incluso la historia más dramática, para mí es la penúltima historia que está en la película, es una historia muchísimo más dramática de lo que está en el documental, o sea, a la hora de editarlo, hay muchas cosas que ya terminaban de, ok, qué más, qué tanto más queremos ver sufrir a esa persona, entonces empezamos a quitar, a quitar, porque al final no es un retrato de celebración de la tristeza ni de la pena, no lo quisiera, y siento que es un poco a lo que el cine peruano nos ha acostumbrado de alguna forma, porque sí siento que de alguna forma nos han dicho que nosotros, con buena fe, muchos directores heterosexuales han hecho películas sobre de temáticas LGBT, que nos muestran como víctimas, que nos muestran tristes, que nos muestran siempre como un final, piénsamos en canciones sin nombre, son películas en las cuales los personajes de la comunidad eran muy tristes, estaban condenados a fracasar y a estar solos y a morir, incluso, son tratables, películas como digo que no existen ningún tipo de, no podría jamás decir que son personas homofóbicas o que están en contra de la comunidad, pero sí son aún discursos que creo que alguien de la comunidad no los ve como demasiado saludables ya, o sea, ya pasamos creo esa etapa y creo que entre nosotros mismos nuestras historias las contamos de una forma distinta, las cosas, los traumas y las tristezas con las que cargamos las vemos de forma diferente, entonces, puedes pasar de alguien que está hablando sobre jugar a hacer Power Rangers Rosado a hablar sobre la historia de suicidio de un momento a otro y es porque nosotros convivimos con eso todo el tiempo, y no es que seamos personas que vivamos todos los días tristes y nos lamentemos todo el tiempo, sino que tenemos que sobrevivir de alguna forma, entonces, creo que lo que intentamos hacer con el documental era eso, mostrar las cosas graciosas, hay muchas cosas muy graciosas en la película y que yo, cuando le he visto el festival o le he visto algunas funciones, se ríe mucho, son cosas bonitas porque, no sé, creo que al final la película intenta hacer un poco eso, un poco cotidiano, no quería como decir, ok, esa es la historia más espectacularmente dramática y vamos a incidir en esto y quiero que me cuentes más y cuenten y llora, o sea, no es ese tipo de documental, es un documental un poco más cotidiano. Ahora, ¿no crees que, por ejemplo, cuando mencionas el paralelo y me parece muy interesante ese punto a tratar el paralelo con Retablo, que para mí es una de las mejores películas que has hecho y justamente creo que está marcando un territorio muy andino para empezar una realidad totalmente distinta la nuestra a la que has mencionado a la que sale en tu documental, ¿no? Y que por ende evidentemente está más ligado justo a lo que decías al sufrimiento, la soledad e incluso la muerte de este personaje, ¿no? que se muestra acá. ¿No crees que eso responde también a que estamos, como bien lo has dicho, en una lima y tú en realidad graficas también una lima en particular, ¿no es cierto? Con una clase económica y social en particular y que no es necesariamente, digamos, ese es tu espectro, no es necesariamente la realidad que puede existir en todo el Perú, incluso en otras limas, ¿no? Es más, y saliéndome un poco, te hicieron una pregunta que yo quise hacerla y ya por eso no la formulé, de por qué el documental habla solo dentro de las diversidades de la parte de los gays, ¿no? Y no menciona, por ejemplo, cuáles son las problemáticas de las mujeres lesbianas o las chicas trans o chicos trans, ¿no? Y que tú respondiste muy bien de que no era parte de tu realidad y que por eso tú querías mostrar tu realidad, ¿no? Y volviendo a la inicial, a la génesis de la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de retablo, en realidad estamos, hablando de una realidad que quizás no es la de Álvaro Delgado Parísio, pero sí retrata una realidad en el ande muy, muy particular a la nuestra, ¿no? Creo que ahí habría, no sé, ¿qué opinas? O sea, yo creo que hay un debate importante que hacerse, ¿no? Esa cuestión a que odio retablo, porque es una gran película sobre masculinidades, pero no sobre comunidad, ¿no? Y es interesante eso porque, claro, yo tengo muchos años trabajando con ONGs, ONGs que trabajan en distintas partes del país, ¿no? Y yo no siento que un retrato de ese tipo sea positivo, realmente, ¿no? Porque además también sigue, seguimos, sigue teniendo una visión un poco paternalista de cómo es que suceden las cosas al interior del país y cómo sufre, ¿no? Entonces es que Willapierka es una cosa tan maravillosa, es una película muy triste, muy difícil por los abismos sociales, el lenguaje económico, etcétera, que presenta, pero nunca hay como una visión de miseria en torno a eso, ¿no? O de víctima, o de personajes víctimas, son personajes que todo el tiempo tienen agencia, ¿no? Y eso es algo que cuando uno estudia para escribir guiones, se habla de la agencia de los personajes, de la toma de decisiones, de cómo ellos reaccionan a, ¿no? O sea, tú tienes la película como Precious, por ejemplo, en Precious es un personaje miserable, triste, probablemente en la realidad existan personajes así, pero en las películas no funciona eso. Tú tienes que tener personajes que reaccionen un poco a su circunstancia, ¿no? Y en el retablo hay un personaje que no puede reaccionar a sus circunstancias, es un personaje plano, es un personaje sin agencia, ¿no? Y está bien porque al final la película no se trata de él. La película se trata sobre el niño, el niño que descubre sus masculinidades, incluso la madre es una villana un poco demasiado marcada, ¿no? Pero, o sea, lo principal de la película y para mí el gran logro de la película es este personaje adolescente que descubre cómo construye su masculinidad y de pronto empieza a cuestionarla, empieza a observarla, empieza a... Eso es lo mejor de la película para mí. Todo lo demás empieza a ser un poco duro, un poco marcado, ¿no? Entonces, este... Y es interesante eso también porque... O sea, yo me acuerdo que en su momento no se habló lo suficiente porque seguimos sin tener muchos críticos de cine o muchos académicos de la comunidad LGBT. O sea, al final, la conversación sigue siendo sostenida por personas heterosexuales, ¿no? Que claramente no han vivido nada de lo que nosotros quizás hemos vivido. Y claro, como tú dices, yo soy una persona igual que vive en Lima. Tampoco es que yo sea completamente conectado con lo que puede suceder afuera de la ciudad, pero, como te digo, a través del trabajo que he tenido a través de ONGs o instituciones, algo sé, un poco al menos. Igual no me siento cómodo, como quizás si se sintió algo en el que haga avaricio, de retratar estas realidades porque al final yo no vivo en ellas. Incluso hoy en las mismas protestas uno puede tener determinadas posturas, pero no es nuestra lucha. O sea, yo apoyo determinadas cosas, pero hay cosas que quizás no las entiendes y que igual tenemos que aceptarlas porque al final no son nuestras realidades y no son las cosas que nos están afectando. O sea, yo podría vivir muy cómodamente aquí y decirnos que las cosas sean igual, ¿por qué la gente está protestando? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué? ¿Qué están pidiendo? No va a pasar nada con lo que ustedes piden. Lo que están pidiendo no es realizable. Sí, pero al final no es mi lucha. Yo no puedo estar de esa posición observándolos hacia abajo, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que opino de esa cuestión. Es un poco polémico, Alberto, ¿no? Porque bajo esa premisa y justo conversaba con un colega el día de la presentación de tu documental, bajo esa premisa solo estarían autorizados a hablar de verdad a las personas directamente relacionadas con algo y tú sabes que en la historia del cine tenemos innumerables ejemplos de directoras o directores que sí han podido ingresar en otros ámbitos y lo han hecho bien, ¿no? Claro, pero eso hasta el final se trata, o sea, lo que dices es real, ¿no? Pero es un poco son los argumentos que se usan en contra de las cuotas de género, ¿no? En contra de, no sé, la protección de determinados espacios para la comunidad, ¿no? Siempre se dice como que ya, pero, ¿por qué haces eso? O sea, hay toda una polémica en torno a eso, ¿no? ¿Por qué hablar de paridad? ¿Por qué hablar de... ¿Por qué? No, para nada. El sistema... No, 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 pero son los mismos argumentos que se llegan a utilizar en el sentido de que el sistema tiene una deuda histórica con las mujeres, con las poblaciones andinas, con la comunidad. Entonces, si bien es cierto, todos deberíamos poder contar todas las historias y ojalá que eventualmente lo hagamos, ¿no? Ojalá que eventualmente lleguemos a ese nivel de igualdad de oportunidades y de discursos en el cual yo pueda contar cualquier historia y una persona heterosexual esté tan conectada con mi realidad que puedo contar las mías y sucede en otros países, sucede mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita yo siento que no. O sea, no tenemos directores de la comunidad abierta, no tenemos mujeres trans contando sus historias, ¿no? O sea, tenemos, no sé, Javier Arnillas y un poco lo que sucedió con la hija, me imagina. Pero más que eso, no, los retratos trans son de hombres heterosexuales contando cómo mujeres trans de pronto sufren y están tristes. Entonces, cuando lleguemos a ese punto en el cual ellas puedan contar sus historias, ellos puedan contar sus historias, quizás luego ya podemos todos hablar, ¿no? Bueno, yo claro que más bien jamás he estado en contra de la cuota, es más, creo que luchamos por eso, sobre todo la cuota de género, y creo que lo importante también es dar pantalla y voz a todas las diversidades en su conjunto, ¿no? Pero me refería más al hecho de que se pueda producir alguna historia que no necesariamente, o como en esta lucha que estás mencionando, que uno pueda estar, solidarizarse o no, sin necesariamente venir del lugar de donde están viniendo todos nuestros compatriotas a llevar su protesta, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, un tema mucho más complejo. En todo caso... yo no es que estén de esa cosa, o sea, solamente estaba como opinando, ¿no? O sea, a ver, yo opino de Ratablo, pero Ratablo es una película valiosa, es una película importante, es importante que los hombres heterosexuales, o las personas heterosexuales, por más de que el retrato a mí no me parezca correcto, de alguna forma me aculpa, o sea, sigue siendo un me aculpa, sigue siendo una cosa de... Y es más, es una película que funciona mucho con población heterosexual, porque se sienten mal, ven esto y dicen como, oye, ¿cómo puede pasarle esto a estas personas? Y está bien, o sea, no es tanto un tema de está mal, porque claro, ya llegas a un nivel de activismo que de pronto hay gente que dice, no, eso está mal, no deberían hacer esas películas, lo mío es una opinión, y es una lectura desde alguien de la comunidad que de pronto vio ese disco como, uy, me he sentido yo como, es como, no sé, tú como una mujer, quizás hay alguna película que tú ves un retrato de mujer y dices como, uy, ¿por qué hacen? O sea, qué incómodo esto, o sea, las mujeres no hacemos así, ¿no? Y no es que tú vayas a estar en contra de la realización de esa película, ¿no? De acuerdo. Bueno, antes de terminar, cuéntanos un poco de tu tercer proyecto, no sé si ya lo estás grabando, o si ya empezó, digamos, la preproducción. Mi tercera película se llama Arde Lima, es una película que ya está terminada y acabada, de hecho, es una película que se estrena, en verdad va a depender mucho de cómo la vea en festivales, la película, este, ya fue mandada a varias convocatorias para que la puedan seleccionar, este, y con, con, dependiendo, como digo, todo lo que se sea, podrían estrenarse a fines de este año, a inicios del próximo, eh, y es una película temática LGBT también. ¿Es un documental también? Es un documental también, hay una película muy importante en el culto de la comunidad LGBT que se llama Paris is Burning, es una película norteamericana, sobre la comunidad ballroom, sobre la comunidad de drag queens en Nueva York en los años 80's y 90's, y el título de esta película es, una clara, hace una clara alusión a eso, ¿no? Paris is Burning, Art de Lima, es una película sobre el movimiento drag en Lima, y un poco cómo se ha expandido en los últimos años a una escena ballroom local, ¿no? Siento que aún se sigue conociendo mucho del tema, no se sigue malinterpretando mucho estos términos, ¿no? la diferencia en lo que es una mujer trans, una trans queen, otra vez, y o sea, creo que nos falta aún hablar mucho y es un poco eso hacia lo que está pasando también en su película. De acuerdo, y bueno, y en todo caso que se pueda discutir y se pueda polemizar sobre esto un poco para abrir, ampliar la mente o digamos la mentalidad que en muchos años, que como producto de muchos años de todo esta, no sé, hablaba mucho ese día de las religiones y cómo comenzaron a instalar en la mente de la humanidad todo este tipo de prejuicios, ¿no? Cómo ir un poco destruyendo todas estas taras que decía y poder entrelazarnos y sentir que por fin o que en algún momento, como bien lo has dicho, todas las voces son escuchadas, respetadas y tienen un espacio propio, ¿no? Gracias Alberto, te deseo todos los éxitos, espero que les vaya súper bien con el documental y bueno, en este espacio cuando quieras, cuando tengas otro proyecto, otra película, estamos acá para escucharte. Vayan al cine, gracias Alberto, muchas gracias por la entrevista y nos vemos el próximo viernes. Y vayan, vayan, y hablen, es bueno creo hablar y es bueno, no sé, siento que esta sociedad también se ha desacostumbrado a opinar distinto, creo que es bueno opinar distinto, porque a la hora de opinar distinto y conversar sobre el tema y argumentar y hablar es que podemos encontrar, ¿no? Entonces, este mini debate que hemos tenido sobre el retablo al final me suma muchísimo, o sea, creo que es importante hablar del tiempo, sigue siendo importante hablar del tema y ojalá que la gente pueda recibirlo y de pronto tener también opiniones al respecto. Claro, y saber también hablar de la cultura de la discriminación, pero también tenemos la cultura de no saber escuchar la discrepancia, ¿no? O sea, de cómo manejamos nuestras divergencias, ¿no? Y creo que hay un punto también que vuelvo al mismo asunto de cómo nos han formado socialmente en las escuelas y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que estamos en un despertar justamente por transformar todo eso y creo que una de las cosas importantes, por ejemplo, es ver películas como la Tudia que van en esa dirección de poder sensibilizarnos y entender por qué como sociedad tenemos que cambiar sí o sí, ¿no? Bueno, Alberto, muchas gracias otra vez y espero que te vaya súper bien. Gracias, hasta el próximo viernes, nos vemos. Chao.